Y, Alio, dame un segundito que cargue. Agüita. Hoy, agüita. Pero si alguna marca de cerveza nos quiere patrocinar, estamos listos para tomar desde las 10 de la mañana. Bueno, ya estamos transmitiendo desde YouTube. Aquí hay un invitado, dos invitados por el momento. Dos, suerte. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenos días, mi gente. Hola, Faber, ¿cómo estás? Qué mal, Juan Pablo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, hermano. Volvimos acá a estas entrevistas. Aquí la gente se preguntará quién es el parcero que está arriba. Pues no me queda como a la izquierda. Es que... Te quito el retorno de YouTube, pero estamos menos. A ver, conectados. Eso. Otro espectador. A doble sencillo, Villegas, Greg, Dior, Vuela, Oladimir, Vato. Bien, bien. Comentando. Solfín. Eso, la buena tos. La sintonía. Cuando empecemos, cuando tengamos unos 10, empezamos a hablar lo que es acá, ¿list? De una nueva manera. Vamos esperando que hay gente que se está pasando del Instagram al YouTube. Ah, sí, claro. Ahí estamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué se siente, Alejo? Por acá, por este lado, mejor. Más cómodo. ¿Qué? El Fisheye. Ah, es que el Fisheye queda muy raro ahí, hombre. ¿Qué es ahí? A ver, ¿pudiste patinar esa semana? Hombre, una rodadita ahí muy suave en la canchita, pues. Yo como... Uy, no, Alejo, ¿qué se hizo? Uy, Alejo se ve muy chiquito. Alejo que es como de 3 metros 20. Porque queda muy raro por ahí. Esa cámara es diferente, ¿eh? Sí, claro. Parce, no, la rodadita es muy suave porque es muy solo. No, y ya tiene como un gran angular. Entonces, ponerle los respetos, lo cierro. Claro, claro. Invitados del día de hoy, señores. Hermano, pues ahí tenemos... Hay una cara nueva en estos momentos que queremos presentarlo al público. Muy bien. Señor Andrés, ¿cómo te lleva, hermano? Bien, parce. Me gusta empezar por acá. ¿Ustedes cómo van? Todo muy bien. Aquí desde casa, reunidos. Y contando historias de skateboarding que lo que más nos gusta es de la transmisión brutal. Y bueno, este es el nuevo proyecto unidos con Parlagrafía. Parlagrafía... ¿Qué es Parlagrafía? Yo creo que Andrés es el que sabe un poquito de eso. Entonces, hablamos un poquito de ese proyecto. Parce, pues a ver. Como te dices ahorita, yo también fui uno de esos descriptores que se desvió por la ingeniería. Por eso es mucho tiempo. Pero fueron como 10 años. Estuve dando el euro. Pero siempre, siempre, siempre la fotografía del Esquerra estuvieron ahí. ¿Sí o qué? Y fue más como decir, parce, no voy a empezar a hacer algo que me parezca una chima. Que, pues, que me solle. Que sin necesidad de estar buscando ni títulos ni nada de eso. Y entonces, cuando regresé, estaba viviendo en Estados Unidos, vivía ya como 5 años. Y cuando regresé, empecé ya como a buscar cosas pachadas. Y entre esas, siempre había muchos eventos de fotografía. De diferentes, pues, de como fama, muchos, muchos parches. Pero siempre eran horarios súper bellos, huevón. Entonces, eran un miércoles a las 3 de la tarde y así. Entonces, eran eventos muy chimbas. Y eran historias muy chimbas que contaban. Pero eso se quedaba, huevón, en los tres peludos. Bueno, no mi peludo, pero en los tres desempleados, huevón. Aunque, que podíamos ir un miércoles a esa hora, huevón. Pues, o una vez así. No, huevón, que sería más cagado. Entonces, yo decía, parce, no, estas historias hay que inmortalizarlas. Entonces, fue como nació para la grafía. Pues, sí, hablar de la fotografía. Y no tiene que ser el fotógrafo más teso. No tiene que ser la fotografía más tesa, más ganadora. Sino contar esas historias, huevón, que detrás de esas fotos. Que muchas veces es mucho más impactante que la misma foto. Yo, ¿qué? Ya, me tocó ir 20 veces a entrevistar a este man. Que, no sé, me robaron la cámara o cosas así. Entonces, así nació para la grafía. Ya después que empecé a ver las transmisiones de Brutal. Yo decía, marica, o sea, aquí hay una cosa, una intersección muy chingada. Que es esta pasión por la tabla. Y, pues, sí, la fotografía siempre ha sido como un elemento súper icónico del skateboarding. Si me entiendes, las portadas de las revistas. No sé, hasta ir hasta los estampados de las camisetas. O sea, la imagen, huevón, siempre ha sido algo muy valioso en el skateboarding. Entonces, ahí fue que nació la idea de juntar estos dos proyectos. ¿Cuánto lleva para la grafía activa? Ah, sí, pues, activa. Bueno, esa cuarentena ha servido para meterle esteroides, pues, al proyecto. Porque, así como tal, nació así un año. Pero, como que al principio uno como que no se las cree. Entonces, como que sí. No, es que iniciar es muy difícil, parceiro. Es muy duro, huevón. Entonces, sí, pues, lleva como así con las cuentas y es un año. Pero ya como, bueno, voy a comprar el equipo de sonido. Bueno, voy a como a sacar bien las redes. Voy a mirar, ya sí, por ahí, ¿qué? Fue unos tres, cuatro meses como ya metiéndole, ya empeliculando. Y diciendo, parceiro, no, esto va en serio. Y íbamos a acamellarle el todo. Pues, Andrés, bienvenido, hermano, a la transmisión. Parceiro, muy chema estar acá. Qué bacán, ¿no? Bienvenido, parceiro. Lo conocemos, Alejo, desde San Juaco. Los días del Go Skate Day. Por ahí siempre está Andrés, la patinada. O sea, que conecta con el parche. Pues, no es un man que nos vio, que le gustó el skate. Pero que no lo patino. Que eso también a veces es como la hoja de vida, ¿cierto? Hay que conectar desde lo que es. Que es que nos guste el skateboarding. Para que el lenguaje sea más traducido. Y más conectado con todos nosotros. De hecho, yo tengo una historia de antaño con Alejo. En la unidad que yo vi en ese momento. Alejo vivió acá, no sé cuánto tiempo. Y este man, Alejo, le enseñó a patinar. Al man que me enseñó a patinar a mí. Yo no sé si a Alejo se acuerda de un man Kenneth. ¿Vos vivís dónde? En Farallones. Ah, somos vecinos. Sí, sí, sí. A los cuadritos. Yo iba a Alejo. Y yo como que parche, man, como tan grande. Todo lleno de tanto ahí, ¿no? Un hueón ahí todo chincorio. Como todo ahí, todo pollito. Imponente, imponente. Sí, claro. Eso, eso. Yo creo que a todos nos pasa igual. Siempre, ah, vea. Como parche, esta loma es muy seria. Nosotros que nos tirábamos esta loma. Como si nada en una época. Al menos yo que vivía ahí. Y esa era la loma derrapando. Y ya después no paraba hasta el estadio, básicamente. La loma es seria. Sí, no. Y en Chicla, parce, también. No, esta loma es... Da buena vista, pero... De resto, sí, con respetos. Ah, bueno, vea que... Sí, me acuerdo de Kenneth y de Diego los dos días ya. Eso, sí, sí. Para John, sí, es puros noventas. Bueno, Barbas, entonces que le damos la bienvenida al invitado, ¿o qué? Sí, claro que sí. Ya tenemos la introducción del nuevo integrante frente al tema especial que es la fotografía de skateboarding. Y vamos a hablar un poco técnicos también. Bien, vamos a conversar un rato con este tema que es tan importante. Alejo, ¿la fotografía viene pegada al skateboarding o no? O sea, al principio del skateboarding siempre había fotografía. Claro. Eso es siempre. Parce, lo que es la fotografía, desde antes de los Seaboys en Venice y Craig Stessick también, pues ya en esa época habían revistas. En los 60s había revistas. Al final de los Skateboarders, yo creo que es la primera revista. No sé si fue de los 60s o durante todos los 70s, pero Skateboarders fue la que mandaba la parada. Y ahí era que Craig Stessick publicaba como todas las aventuras de los Seaboys. Y eso fue como las historias que volvieron el Skate Radical de alguna forma. Como que la forma que él tenía de contar las historias y las fotos que tomaba, todo, era muy diferente a todo lo que se venía haciendo en la revista. Entonces ese man siempre llamó la atención. Brutal, brutal. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos a ver si todavía está nuestro invitado que está como muy mudo. Uno de los más jóvenes y talentosos skaters de Medellín, con el tema de la fotografía, que se le han medido a hacer estas fotos. Y que por aquí tenemos unos ejemplos, pues vamos a darle la bienvenida al señor Diego Vallejo. ¡Hola, Diego! ¡Perfecto! ¡Eso, Diego! ¡Todo bien! Mucho gusto estar acá con ustedes, muchachos. Un placer. ¡Eso, Diego! Bienvenido. ¿Y aquí? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Todo excelente! A ver qué nos cuenta de su historia, de lo que opina, de lo que hace, de cómo ve el Skate, ¿sí o no? Ok. Entonces, ahí tiene a esta Faber, esta Andrés, esta Bárbara, estoy yo, entre todos lo vamos a... A bombardear, pero para que se volví con las mejores historias, papá. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera cámara? ¿De dónde empezó todo este tema, la fotografía, Diego? Bueno, todo el tema de la fotografía está totalmente ligado a mi práctica con el Skate. Yo llevo aproximadamente dos años patinando. Tenía unos 14, 15 años aproximadamente. Y era la primera vez que yo asistía a un día del Skate. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, me puse loco a mandarme, pues, el vuelito al Parque de las Luces, el clásico de Flip, y me esguincé el tobillo. Con toda la emoción del día del Skate, todo el mundo va con toda mataz. Yo me acuerdo que yo era llorando del dolor. Tenía de todo yo como una papa. Bueno, entonces, como estaba, pues, como tan cachorrito... ¿Cuánto años tenía, Diego? 14, más o menos, 14, 15 años. Sí. Y mi papá estaba allá conmigo. Ok. Entonces, mi papá, pues, me pudo como auxiliar y me llevó a la casa. Entonces, fueron como tres meses sin poder patinar, pero uno es como muy rebelde y uno sigue saliendo en la patineta, así se va a rogar. Sí. Bueno, entonces, en ese tiempo mi mamá tenía una cámara piñatera. Y yo, bueno, pues, yo no patino, pero voy a registrar todo lo que hagan los parceros. Fíjala acá, di cómo está. Esta es la cámara de mi mamá. Sí. Esta es la piñatera. Una piñatera. Entonces, comencé a registrar a los parceros y un día me llegó la curiosidad de eso, cómo funcionaba, pues, cómo funcionaba una cámara, porque viendo las fotos aparecían los metadatos. Yo dije, ¿qué es esto? Y me fui como interesando en temas de la fotografía. Al tiempo, la alcaldía de Itagüí, en ese tiempo estaba viendo en Itagüí, lanzó como unos cursos de fotografía, pues, básica, que era con un artista plástico, no me acuerdo el nombre. Y, bueno, ahí empezó la goma. Comencé a consultar por mi cuenta. Siempre ha sido como empírico todo el tema de, como, mis conocimientos frente a la fotografía. Y así fue, fui como creciendo. Todo siempre como en base a la práctica. O sea, yo no me dediqué fue como a estudiar, sino que, así pues, como académicamente, sino que yo siempre salía con los parceros, con la cámara, y cada vez me volvía más curioso. ¿Cuál fue la primera foto que lograste ahí como decir, este está en el momento, está en el tiempo? Por ejemplo, hay un truco de skate. Aquí uno siempre ve como que el truco va subiendo y la captura es más o menos acá, ¿cierto? Y entonces, unas veces en las pruebas se queda acá o se queda aquí. Armas, eso que decís es muy importante, Juan, porque, por ejemplo, uno ve el típico catálogo del éxito, así, que sale un manco en la tabla, entonces ya es cool. Pero uno ve como la posición del truco, ahí es como que... Sí, claro, es como... Sí. Esas son las cosas que solo sabe el skater, que sabe como cuál es el éxtasis del truco, ¿sí o no? La parte estética que es la que estamos buscando. Y hablando, viendo como la historia de Diego, me acuerda mucho de la mierda también. Empecé de alguna forma un toque más tarde, pero también empecé porque me dañó el tobillo, de alguna forma. Ah, sí, claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con skate? ¿Estoy lesionado? Pues hagamos fotografía o video, ¿sí o qué? Claro. Muy teso. Yo quería de pronto destacar que Diego, a pesar de que desde sus principios fue empírico, como él lo dice, siempre fue como mero talento. Es decir, yo desde las primeras fotos que vi de Diego, yo dije como que, ¿eh? Esa marica tiene el ojo. ¿Sí me entiende? Hay gente que uno con una imagen que él captura y uno la pilla, uno dice como que... Este man la tiene clara. Sí. Si este man la tiene clara y se puede ir por ese lado, tranquilo. Yo siempre lo veía así, desde pelado, empeliculado, con su camarita, con su gorrito. Siempre iba en parches en la terminal, estuve en el parche que hicimos de David cuando quedó el skater del año. Yo me acuerdo que era muy activo siempre en todos los eventos, llegaba con su camarita. Casi que no faltaba ninguno. Exacto. Eso era otra cosa que yo también iba a hablar. Diego, en cuanto evento hay o hubo, Diego siempre estuvo presente. Cosa que muchos otros fotógrafos han sido como un poco efímeros. Como que, ah, bueno, si me contratan aquí, yo estoy aquí. Sí, pero como Diego siempre ha sido muy de parche, entonces eso ha sido una ventaja que también le ha dado muchísimo más. Ha sido como su hoja de vidrio, su hoja de vidrio. Siempre está ahí presente y siempre tiene archivo y siempre está en la jugada para fotografiar. Diego, mostrános la foto que tenés ahí con el Soti. Ahí ya tenías la cámara, ¿cierto? Ya estabas apercuellado con la fotografía. Brutal, brutal. Qué buen recuerdo. Unos 16 años. Ahí seguías tomando fotos con tus amigos, ¿cierto? Ahí no habías trabajado con marcas. No, no, en absoluto. Siempre todo fue como mi gusto, o sea, como mi pasatiempo. Claro. Brutal. Diego, ¿y la patinada? ¿Seguías activo después del doblar el tobillo o te grababan o cómo era? ¿Cómo es la...? No. A ver, duré más o menos tres o cuatro meses sin poder hacer un oli. Pero, cierto, yo me di cuenta que disfrutaba más, ¿cierto? Estar con la cámara y registrar a los parceros que yo mismo patinar. Entonces, por así decirlo, ¿cierto? Yo cada que salía con los parceros siempre estaba con la cámara. O sea, yo casi no patinaba. Entonces, por ejemplo, yo llevo... Yo cumplí el día de mi cumpleaños el 7 de abril. Tengo 10 años patinando y nunca he bajado un flip 360. ¡Nunca! Eso siempre va a pasar. El grupo de amigos ahí. El que filma, el que... Siempre están los que se sientan, ¿cierto? Los que se sientan, pero... Pero después empiezan a activar como que, ¡Ay, me puta! Yo me parche mucho con los amigos, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la foto, o voy a filmar, o qué sigue. O voy a armar el parche para otro lado. Pero no quedarse ahí como con la tabla. Ahí empieza como a convertirse la metamorfosis de poser. Si usted es el poser ahí, bueno, lo van a excluir. Porque realmente, si le gusta el parche del skateboarding, o patina, o hace estas dos cosas, o de pronto el diseño también empieza a incluirse ahí. Y dice, ok. Eso se va como transformando. Claro. Todo bien, Diego, que yo me demoré 18 años para hacer flip 3. Pero bueno, eso también es otra cosa. Qué pena. Y yo les hago como un acotecillo. Porque hay que halagar a Diego, pues, la verdad. Porque yo soy un fan number one. Y es que lo que hemos hablado y lo que les he escuchado durante las otras transmisiones, pues, el skate, no es solamente que usted sea teso y ya, o que usted se dedique a montar y hacer animaladas. A mí, por ejemplo, Diego, me parece un teso en la fotografía. Y esa es su forma de expresar el skate también. Entonces, tiene como, obviamente, su gran reconocimiento y su gran valor para que de pronto no se vaya a chicopalar, hermano, porque no hace un truco. Pero sí, la verdad es que soy, como digo, un fan número uno de Diego. Entonces, me parece que esa manera de él mostrar el skateboarding, pues, vale más que, o de capturar un buen truco, vale más a que él mismo haga, pues, un truco así como muy bacano. No, Diego patina bien, el imposible no tiene clarito, el flip, el doble flip. Claro. Lo he visto, lo he visto. Tiene sus trucos. Sí, sí. Hay que darle, eso sale. Hay que darle al triple. Es duro. Diego, ¿sabe qué? Yo tampoco hago triple. Entonces, no se rupe. La verdad de confesiones. Yo he hecho un par. Yo he hecho un par, pero no es que sea que lo hago así, no. Duro, duro. Lo tenemos que hacer. Duro. Parvá. Sí, hay que bajarlo. Voy a compartir unas pequeñas botellas ahí de Diego, para que vamos mirando los trabajos de este man. De una. Parvá, yo me acuerdo que había antes un... O sea, como esa transición como de montar a grabar, también ha ocurrido al revés. Sí, ok. Yo me acuerdo que, no me acuerdo bien cuál video era, pero yo lo estaba viendo en una tienda y un amigo, como que apareció este man era filmer de tal cosa, se empeliculó y ya es pro de tal equipo. O sea, como que esa transición también sucede, al contrario, pues. No sé si vos sabes quién es el man. Pues, ok, historia. Pues, me imagino que han habido varios. Espérate, que estaba exporiendo la foto y no te puse mucha atención de repetir otra vez. No, que yo la otra vez estaba viendo un video en una tienda, no me acuerdo quién era el man, por ser el pues de la otra. Entonces, el man que estaba viendo el video conmigo me dijo, ah, parce, este man, la videoparte que estamos viendo, este man antes era filmer de no sé qué, y el man se empeliculó y se puso juicioso y ya es pro o amante de tal otro equipo. O sea, porque la transición siempre es como que monstruo, y termino haciendo foto o video. Pero, en ese caso, era al revés. No sé si sabes quién es el man. Yo en ese momento no lo recuerdo. Está buena la verdad. Tampoco no me había... Tengo que recordar, pero no lo he visto. No lo tengo en el radar, la verdad. Ale, de pronto, una ayuda de un amigo. Un ejemplo de un man así es este Chris Gregson. Claro que él es camarógrafo, pero es un man que es pro de una marca de tablas y también es camarógrafo de Trasher. Es el que hace los videos de Masher y es el man más techo que hay en este momento para seguir skaters en... Para grabar en bowl. Y el skatepark, así de curvas, ese man es el jefe porque ese man es pro en eso también. Entonces, desarrolló una técnica para seguir manes con ojo de pez en las curvas que no la tiene sino él porque es el único que es capaz de andar a esa velocidad. No, 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 es impresionante. Es impresionante. Entonces, ese man es uno de esos. El maneja las dos carreras. Hace las dos. Sí. Los invitamos para que lo conozcan. Chris Gregson, que es del sur de California y patina, calienta siempre en las alpais de Tony Hawk que está siempre conectado con ese parche vertical y se mete a los bowls de 3, 4 metros siguiendo al patinador. Hay un video muy bacano que salió en Trasher que es desde Brasil y empiezan con Murillo que es un patinador muy reconocido que es como la ñañita de Pedro Barros y empiezan en el skatepark del man. Y todo esa... Es impresionante ese man como sigue. Y fuera de que lo sigue, mantiene bien ubicada la cámara. O sea, está en el centro y todo el tiempo está grabándolo perfecto. Sí, ese man tiene ya... Desarrolló su propia técnica para eso, parce. Y ya la tiene... La tiene muy clara en eso, hermano. El man... Si el man hace un vuelo, ese man casi que es capaz de volar detrás de él. Eso, eso. Chris Gregson. Lleguillo. Estamos con vos, hermano. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Diego, aquí vamos mirando unas fotografías. Por ejemplo, esta me parece muy bacana porque recién construido el Viga o en qué época fue esta, por ejemplo. Cuéntenos un poquito de esta foto. Se ve muy... Bueno, esta foto fue antes, un mes antes más o menos de que inauguraran el skatepark del Viga. ¿Cierto? Entonces, pues, como que por esa época invitaban a los skaters a que fueran a mirarlo y en ese tiempo ya estaba hablando con Sebastián Montoya, Sebastián Quintero. Y, pues, obviamente yo estaba en el colegio, yo estaba en once en ese momento. Entonces, yo ya estaba, pues, como más, más, ya focalizado en lo que quería. Y, bueno, y yo por ese tiempo ya estaba como charlando más con Santi, que para mí es uno de los skaters que más quiero y más admiro en este mundo. Y, bueno, y nos regaló esa postal. Ese es básicamente el primer transfer así a Greste que se hizo en esas Jotas. Impresionante foto. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste como fotógrafo en skateboarding? ¿Cuál fue la primera alza de mano, Diego? La primera alza de mano fue con un K-Shop de San Antonio del Prado con High Vortex. High Vortex. Sí, la de los medios. Sí. Uno de esos es que le pasó una foto por encima y no le pasó nada. ¿Te acuerdas de ese video? De Facebook, que fue muy viral. De hierro, de hierro. Sí. Esos manos están patinando, ¿no siguen patinando, Diego? No, no he vuelto a tener contacto con ellos. La verdad no sé. Yo me imagino que sí, pues, que teniendo ese skate para el lado ahí en la casa. Pues, eso espero. No sé. Los peludos, sí, yo creo que sí. Sí, Danilo, Danilo. Danilo, sí. Ajá. Claro. Voy a mostrar el blanco y negro. Para que miremos, por ejemplo, los... El manejo de flash que hace Diego en esta foto, que no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de las cuatro? ¿Será esta? No, esta es... Esta composición que es, Diego. Pues, técnicamente nosotros... Yo, como skater, fanático del skateboarding, me gusta hacer fotografía y video, pero son como momentos y yo busco la composición de la linecita esta que te va guiando para la derecha y para la izquierda, está centrada y disparo. Obturación. Pues, que todo esté como encuadrado y disparo. Pero, realmente, yo nunca planeo ninguna fotografía. Diego, por ejemplo, para esta foto, la planeaste, la... Buscaste toda la composición. ¿Cuánto se demoró hacer esta fotografía? Que es de bajo de un puente, la luz que cae, todo. O simplemente ibas pasando por ahí, viste la luz. Y, hey, para ahí, ¿qué voy a tomarte una foto? ¿Cómo pasó? En ese momento, estábamos en Pereira y yo estaba como muy activo. O sea, yo estaba como muy... Como, para siquiera, no me quiero ir de acá sin hacer buenas fotos. Entonces, como que siempre estaba concentrado en buscar espacios para capturar. En ese tiempo, estábamos descolgando. No sé si abajo es como una lomita, al fondo. Al fondo de la foto. Sí, sí, claro. Entonces, cuando entramos, pues, como al túnel, yo comencé a ver como todas las entradas. De luz. Y yo dije, pues, puta, aquí sale una foto. Sí, ok. Entonces, nos fuimos hasta el extremo superior. Y ahí está Mateo Lozano, un parcero. Y simplemente lo direccioné. Como le hicimos como dos o tres intentos y salió la fotico. Bueno, y, Diego, siempre has trabajado en digital. ¿Lo has hecho algo con fotografía analógica o...? He hecho fotografía analógica, pero hace que... Dos años, como mucho. Y no he estado muy activo. Pues, por ejemplo, acá tengo la cámara. Es una minolta. Las quiero mostrar. Con un 28 fijo. Pero ha sido muy poquito. Ha sido más como por goma. Por aprender cómo era la fotografía antes. Pero así que haya hecho un proyecto analógico. No, no. Pero me gustaría. Alejo, y, por ejemplo, a vos que te tocó, Parce, me acuerdo mucho cuando contabas la historia de las corbatas. O sea, cuando estabas haciendo las fotosecuencias. De, ah, lleva una corbata. Ah, lleva dos corbatas. ¿Cómo era hacer fotos con una, pues, fotografía de skateboarding con cámara analógica o con cámara digital? Pues, ¿cómo es esa transición ahí de...? Uy, Parce, eso era, pues, era muy bacano porque, de alguna forma, pues, uno aprende la fotografía de una forma más, como, más mecánica. Y como, se empieza, pues, uno, como que aprende la esencia de la fotografía. Yo empecé con una cámara, una Olympus OM10 con un 50, con ese de las primeras fotos. Y duré con esa cámara mucho rato, hasta que conseguí una, una Nikon N90, que eso ya, para esa época, era una cámara profesional. Totalmente. Tenía, no me queda sino este lente. Un Tamron. Esto es un, ¿qué? Un 28200. Pues, bien cieguito. Es un 3856. Y dices, bien cieguito, pero, Parce, con esto leí mucho. Con esto tomé la foto de Pollo en el Parque del Poblado, haciendo el Backside Tailslide. Y con esto hice todas las fotos de Brutal. Con esto hice un montón de cosas. Y, Parce, hasta que esa cámara se me dañó. Y ahí fue cuando entró el cambio a digital. Y eso fue, pues, para mí fue una quiebra. Porque se me dañó la cámara y las cámaras digitales en esa época. Las pequeñas no hacían nada. Si o no, usted toma una foto y no quedaba nada. Y las grandes, pues, no, no existían todavía, la verdad. Estaba como en ese cambio. Entonces, fue duro. De hecho, por eso paré de tomar fotos mucho rato. Porque no tenía cámara y no tenía forma de conseguirla digital. Eventualmente, después fui evolucionando y conseguí una pequeñita que medio funcionaba. Después conseguí otra. Como que pase como por tres o cuatro cámaras digitales pequeñas. Pero para el skate no logré tener esta. Y Alejo, ¿también fue empírico siempre o estudió en algún momento fotografía? Pues, yo estudié, yo estudié artes plásticas en la de Antioquia. Pero no terminé. Pero ahí vi un semestre de fotografía. Ahí viste fotografía. Y ahí fue que decidí como, parece, no, a mí me gustan, son las cámaras. Y entonces ahí fue que decidí recurrir a este parcero archirrojo, que es fotógrafo. Y le dije que yo quería ser como un aprendiz de él. Pero con mis cosas de skate, yo le dije, parce, yo voy a salir, yo ya tengo mi cámara, yo compro mis rollos, yo los revelo. Y yo le traigo a usted las diapositivas, las fotos, y usted me corrige y hablamos, lo que sea. Y el mamá me dijo, hágale, dale viejo, Alejo, de una. Esto es un personaje. Alejo, ¿en qué parte entra Toto a esa historia? Eso también es importante, ese manuel duro, el revelado de lo análogo. Parece, no, uno... Toto estuvo por ahí también, como en esa movida, ¿cierto? Sí, no, eso fue un momento, como el momento así de candela que tuvimos, porque vivíamos todos en un edificio, varios. Vivía yo en el segundo piso, Toto vivía en el tercer piso y tenía todo. En esa época, como todo era análogo, tenía un cuarto oscuro y una, como un laboratorio de revelado, muy profesional. Tenía unas máquinas, tenía todo, tenía muy buen equipo ahí para revelar y le revelaba a todos estos manes, a los mejores fotógrafos de acá, de medallo, de la moda, de producto. Toda esa gente, ya llegaban todos y revelaban. Y entonces él me abría un campito, digamos, en un tanque de cinco rollos. Entonces, él me decía, parce, tengo cuatro rollos, o me decía, tengo cuatro rollos que te voy a revelar ahora, pero los voy a revelar con una asaforzada a 400. Entonces, yo ya sabía, yo cuadraba ese rollo y me iba para San Juanjo, tomaba las fotos así y entraba y se lo metía ahí. Entonces, la revelaba, me salía gratis. Entonces, él me metía el rollo ahí, pero me tenía que acoplar, digamos, a lo que había hecho el fotógrafo, porque a él le llegaban y le decían, reveléme con estas especificaciones. Y entonces, bueno, todo ese cuento que estás diciendo, Alejo, es enriquecedor porque es como un proceso más largo, más llenador, como que todo este parche a irlo a revelar. Hay un camino más bacano, como la expectativa de que salió en la foto, si la tomamos bien o no. Eso es muy bacano. Y eso como se está, está volviendo otra vez de moda ese tema de lo análogo. No, yo llegaba donde todo toparse, llegábamos con bolsita de vareta, con ron, y ese man se metía a revelar, revelábamos todo, los ponía a secar, teníamos un skate park de finger en el cuarto de revelar. Pues en la parte de afuera donde estaban las máquinas. Me tocó, me tocó. Eso era un parche, eso era una locura. Pues se nos iban horas metidos allá. Yo salía, tomaba las fotos y mientras tanto caía Leto, caía Juan el de la Corpo, caía Barbas, caía Cabe, caía mucha gente. Y todo el mundo empezó como, Cabe también llegó a revelar con Toto. Mucha gente y Toto, parce, era una pieza clave, ese man donde en este momento tuviera todos esos equipos y ese laboratorio estaría bien. Bien, porque, porque de eso ya está pegando muy duro y ese man es un teso para revelar, es un monstruo para revelar. Le recupera a usted la foto que sea desde el revelado, mejor dicho. Hay que resaltar la forma como se hace todo este proceso, porque usted puede ir a una tienda o a una empresa donde le revelen. No es artesanal. Todo el grupo, todo el grupo, le decíamos. Es para parechar todo esto, weón, esto no tiene precio, pues es lo que debe hacer. Entonces le decíamos a FotoJapón, que la gente revelaba en FotoJapón, le decíamos Fotorayón. Porque los negativos de FotoJapón siempre llegaban con rayados y entonces era Fotorayón. Uno cuidaba mucho la película, parce, eso es como, eso era oro. Entonces, es oro, entonces, eso Toto era, con donde Toto era, con guantecitos, con sopladoras, con todos los juguetes, parce, para que eso no le pasara nada. Llegaba ahí una con sus hojitas y las iba metiendo, parce, en su, en su albulcito. Eso era una locura. Diego, ¿qué tienes para contar, hermano, frente a la experiencia? ¿Te gusta la análoga? ¿No la has probado? ¿Cómo lo ves? No, sí, pues, o sea, he probado un poco la análogo. He hecho por ahí unas cinco fotos de skate con película como máximo. No es que haya gastado mucho rollo, pero soy muy nuevo, en realidad. Sí, me gustaría, pues, como tener un proyecto análogo. Por ejemplo, este parcero de, si nos vamos a hablar de quién, pues, en este momento está haciendo proyectos de skate análogo. Está el parcero de John Eider, el de... Sí, Glowice. Glowice, parce, lo admiro mucho porque él está haciendo algo que, a mi perspectiva, es muy complicado porque es algo totalmente retro. Claro. Entonces, es como de mucho respeto. Sí, no, total, es un pro, es un pro. Yo siempre lo molesto a él porque le digo, ahí, para estar muy teso, güeyón, y te van a coger de una marca así grande y te van a robar y vas a abandonar el skate. No lo puedes abandonar, güeyón. Eso es un karma que se lo dio el skateboarding. Usted tiene que mantenerse ahí en la sintonía. Usted no puede perder ese estilo. Y siempre, obvio, qué chima que le den una oportunidad en varias empresas y que empiece con estos proyectos y adquiere experiencia. Pero el skateboarding tiene que mantenerlo ahí firme con el protagonismo de sus proyectos, ¿cierto? Sí. Desde mi punto de vista, ¿sí o qué? Sí, es lo que yo decía ahorita. Muchos han llegado, se han parchado, toman fotos, pero luego, chao. O se dedican a otra cosa o siguen en la fotografía, pues, por billete lo que da. Y, pues, eso es entendible. Uno no puede dejar de fotografiar skateboarding si usted empezó así. Eso es imposible. O sea, eso es para los que están ahí conectados y que tienen ese trabajo. Siempre sea como la goma. Siempre es la goma para estar practicando, para estar interactuando, para adquirir experiencia. Tomar fotografías, que skateboarding me parece muy difícil. La posición, el lugar donde esté tomando la foto. Todo es complejo. Andrés, a tu experiencia y las entrevistas que has hecho en Parlagrafía, en tu canal, ¿hay alguno que ha tenido ese, como acción, pues, en fotografía de acción, que la llaman más o menos, que es la fotografía de skate? ¿O no? No, 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 Andy. Parce, pues, hemos hablado así, pues, para la grafía, he estado muy de la mano con el Instituto Henry Cudelo, que Diego, pues, también conoce, se estuvo allá y conoce a Henry y todo. Véanlo ahí. Y han hablado un poco de fotografía deportiva, ¿sí o qué? Pero hasta ahora, este enfoque es único, porque es que es muy diferente la perspectiva de un fotorreportero que vaya a fútbol, atletismo, maratones, ciclismo. Y lo que decíamos ahora, si usted va a fotografiar algo, lo tiene que conocer. Entonces, no es lo mismo coger el loli bien estirado, parce, en el tope de la... O, y vea, justo ya, cuando me estoy hablando, en el tope, parce, del obstáculo, a tener el masito ahí con la patineta, pues, en la valla del éxito. Entonces, es diferente, hueón. Hay que conocer muy bien el script para vernos a ver cuál imagen es la que representa, como el clímax que decía Vitalejo, de este es el truco. O sea, que uno vea la foto y se diga, parce, backside, no es gloria en tal parte, que uno ya sienta como esas cosquillitas, hueón, cuando vea la foto. Pero, pero hasta ahora no, Diego es el primer fotógrafo como de skate que hemos tenido. Diego, y te iba a preguntar, ahorita estabas diciendo que todo tu proceso fue muy, muy autodidacta. Cuando estabas así como recorriendo, aprendiendo, ¿qué fotógrafos viste? Como, uy, parce, yo quiero, pues, como, ¿qué fotógrafos utilizaste de referente? ¿Cuáles fueron esos manes que, pues, las fotografías, los fotógrafos que viste? Parce, quiero gustar esto. Eh, como siempre, pues, como dije al principio, todo ha sido un vaso del skate. Y yo sé que aquí el barba, Salejo y Faber lo conocen. Nicolás del Valle. Ah, es tu referente. Ese fue mi primer referente. O sea, yo me acuerdo la foto del Winnie, que es como en, no sé, que es como un lugar abandonado. O que es, no sé cómo decir, que es como un caño. Estaba haciendo como un flip. En el caño de Bogotá, de la calera. Y ya después, lo de, lo de ocho shorty. Ocho shorty, sí. Yo estaba más o menos en noveno, décimo en el colegio. Y eso para mí era como, parce, este man es el putas, qué chingos. Y ahí fui, fui como sumergiendo, pues, como sumergiendo en el tema. Y ya después, cuando conocí al Barbas, cuando conocí al Ejo. O sea, más o menos, ya no sé, ya está comenzando a hacer fotos con, con el Barbas. Por ejemplo, si ponemos la foto del, del Loli, la del escarabajo de Santi. Claro, lo hicimos juntos. Alejo estuvo en el detrás de cámaras. Diego, la fotografía. Y yo en los intentos que, que me estripo el carro como tres veces, Santi. Total esa imagen, sí. Estaba, estaba más estresado Santi que yo. Bueno, el carro, yo lo iba a mandar a arreglar, pues. Entonces, había como esa confianza. Y Santi estaba más preocupado que un hijo de puta padre. No, pero a mí no me va a dar. Y esperen, antes de empezar la, la, la grabación y la fotografía. Yo reverso para parquear el carro en esa ubicación. Y le parto la tabla a Santi. La tabla le quedó como con tres capas vencidas. Y ese más exacto, ese carro así. Fue una experiencia muy bacana. A ver, ese es que fue la idea. Mira, yo cumplíamos como ocho años de, de parche escuela. Yo le dije, Santi, usted lleva ocho años metido en ese carro atrás. Bueno, Santi, ese es marica. Ahí tenemos esa rampa. Hagamos algo, hagamos algo que, que conmemore este, este tema de, de la escuelita. Y todo esto que nos inventamos. Y vos has sido como, como la cara de, de parche escuela. Pues hágale. Es que, ah, listo, vamos. Y cuando empezó, como a pegarme al carro. No, 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 cancelemos. Yo no quiero hacer nada de esto, Tani, no sé qué. Y Diego. Sí, pero llorando. Eso, muy pendiente y muy profesional. Y toma la captura, güey. Yo creo que ese fue el primer intento, Diego. Sí, pero creo que fue la única vez que pudo sostener la tabla por encima del carro. O sea, pues la oportunidad y ya. Sí. Sí, ese lo hizo. Lo miramos y quedó ahí bien, de una. Bueno, y si no me voy, pues, como tan, tan lejos frente a, como a mi atracción, pues, por el skate y los medios. Dios, no me perdía ningún capítulo de parche escuela en el salado. Entre los parceros nos rotamos los videos de Fon, los videos de Emboa. ¿Qué más? Me acuerdo de los videos de Blonde. No, como cositas, así, detalles que en última vez tienen que. Cosas que te motivan ahí para. Para seguir en el cuento. O sea, yo sin pensar, pues, todo lo que estaba viendo, al último terminé integrado con todas las personas que estaban haciendo como, como a, como todo este tipo de producciones. Si no, pues, déjanos acá. Sí, sí. Diego, yo me acuerdo que yo, a Diego una vez le pregunté, yo, parce, y entonces usted que iba a estudiar, y me dijo que iba a estudiar en la biología. Otra cosa. Algo diferente a la fotografía. Menos mal, pues, no se fue por allá, que le hubiera quitado todo el tiempo. Pero, Diego, estudiaste ya fotografía, o sea, te puliste dentro de la cátedra, o seguiste netamente con lo empírico. Contanos a ver. Bueno, cuando, cuando estaba en once, ¿cierto? Cuando estaba en once y estaba, pues, como, como, como la incertidumbre que iba a ser de mi futuro. Toda la vida he tenido como, como la pasión por la naturaleza. Entonces, estaba, pues, como pensando irme por el lado de la biología y más como por el lado de la ornitología, porque en ese tiempo hacía muchas fotos de aves. Bueno, el caso es que salí del colegio y me di cuenta que quería ir a estudiar producción audiovisual. O sea, no solamente dedicarme a la fotografía como tal, sino también al video. Entonces, estudié un tiempo en la de Medellín, hice un semestre, no lo terminé. Y cuando terminé en la de Medellín, ahí fue cuando entré al Instituto Henry Agudelo, que fue, creo, que la mejor decisión que tomó en mi vida frente a, frente como a temas académicos. Porque allá me pulieron y me abrieron los horizontes de una manera que no lo he sentido en ningún otro lado. Pues, es que tener a Don Henry al lado y también a otra persona que no he mencionado, que también me ha como motivado mucho a generar un estilo, es Pedro Londoño. ¿Eso es Pedro Grafó? Pedro Grafó, Pedro Grafó. Pedro Londoño. Diego. Fue un profesor, también lo he admirado mucho y fui pues como cogiendo estilos de otro tipo de fotografía e introduciéndolos al skate. Brutal. Diego, la experiencia que traías vos desde el colegio. Estás diciendo que décimo once fue como intenso en la fotografía de estas fotos que estamos viendo. Pues, ¿cómo llega a la universidad? O sea, ¿qué te ayudó a empatar el tema teórico? Que es lo que estás agradeciendo con los profes, pues. ¿Qué te decían? O sea, ¿por qué estabas con este tema de fotografía? ¿O qué te ayudó? ¿Cómo empatas eso? A ver, pues por ejemplo, si nos vamos, cuando estaba estudiando con don Henry, una vez yo estaba sentado con él, cuando fui como en un estilo de examen, para ver si pues, si podía entrar al instituto. Y yo le mostré pues como un portafolio entre comillas, unas fotos todas desordenadas. Y él me dijo, yo veo fotos muy bonitas, pero que no me cuentan nada. Entonces, ahí fue como cuando vi pues lo que estaba haciendo de otra manera. Pues como, o sea, estoy haciendo solo fotos lindas y ya. Entonces, me motivó mucho como a superarme, como a adentrarme más en el tema fotográfico. ¿Cómo traducimos eso, Andrés? Pues porque nosotros realmente tenemos el empirismo y miramos la posición de la fotografía del sketch. Automático, yo soy automático. Sí, no, no. Otro hueón, qué acción. Eso cuenta todo. O sea, estamos aquí, por ejemplo, esta foto que vemos aquí, este parcero. Está en la jugada, está volando ahí y la composición y todo se ve perfecto. El enfoque está perfecto. El movimiento sutil de la luz, todo eso. O sea, Diego es muy teseo. Yo creo que ahí es porque ya como nosotros sabemos de skate, entonces esa historia que dice Diego, que cuenta la foto, ya uno la puede decir, es más fácil, sí o qué. Pero si vos le mostrase esto, hueona, me acuerdo mucho que la otra vez alejo. Y yo digo, es que usted no me puede pedir a Carlos Vives que patee bien. Entonces, es eso, hueón. O sea, es porque aquí vos ya sabes cuál es el parche, que ese truco es teso, que hacer la foto de noche es teso. Entonces vos como que requerís como que cierto conocimiento previo, pues bueno, disfrutarse la foto como es. Pero entonces eso es lo teso, que la imagen, hueón, te muestre como esa historia que hay detrás. Y por eso pues para la grafía, digo que las historias detrás de las imágenes se quedan inmortalizadas. Yo pienso que ahí hay como no, entra como la diferencia también un toque de las fotos en un skatepark, en las fotos en la calle. Las fotos en la calle, como que tiene usted la oportunidad de contar más cuentos con cualquier cosa. se me hace que en un skatepark se vuelve una... como una historia mucho más cotidiana dentro del skate, más específico de nuestro medio. Estar en un skatepark que ya salir a la calle se puede... como que es un lenguaje como que le habla más a todo el mundo, ¿sí o no? Total, total. Sí, claro, un truco hecho en un lugar así como súper específico de la ciudad va a marcar más que hacerlo en una rampa de cualquier skatepark, pues. Por ejemplo, Diego tiene unas fotos de tal cual, parece que sería bacano que a veces las miráramos, que es una parte de la ciudad que uno puede reconocer siendo skatepark o no. Y sabe que ese muro es enorme, véanlo ahí. Claro. ¿Cómo fue la historia de esta foto, Diego? El primerazo, cuántos intentos nos dejaron. Todos conocemos este muro, pues, cuando pasamos en el bus, en el taxi, en el carro, pateando. Uy, pues, puta, ¿quién se va a hacer ese spot, weón? Como vemos esa textura de ese muro, eso es imposible que lo dejen patinar. Exacto. Sí, fue complicado, la verdad. Me acuerdo que en ese tiempo mi primo, pues, Palomo, estaba grabando, pues, una bioparte con tal cual y yo me les pegaba, me les pegaba los parches. Y, bueno, ese día estuvimos patinando por varios sitios de la ciudad. Si mal no recuerdo, estuvimos por el centro, estuvimos en el Parque de los Deseos, ahí en un murito, un doble set, al lado de la Universidad de Antioquia. Y, bueno, y tal cual, ya había visto, pues, como ese muro, ya lo había como tanteado y se fue motivado a hacerlo. ¿Cuántos? ¿Cuántos intentos? Sí, siempre fueron varios. Ah, ok. Bueno, entonces, tal cual, sin mente de uno hacerlo, lo complicado era esa bajada. Bajar ese truco, o sea, él se subía fácil, como si nada. Pero bajarlo hubiera lo complicado, porque es que es alto, o sea, son unos, son más de, son casi tres metros. Sí, claro. Parse, cualquier cosa más alta del cuello de uno es altísimo. Dieciséis escaleras del muro. Sí. Más el muro. Más el muro. Más el muro. Entonces, parse, llegador. De vigilante. Entonces, no sé qué es. Eso es creo que algo de la universidad. Y abajo hay como un parqueador a la derecha. Parse, iban saliendo dos celadores, pero rabones. O sea, estaban, pero putos, putos de una mano. Daño a la cerámica. Entonces, cómo estaban montando ahí, que yo no sé qué. Ya después estaban llegando los celadores de la portería de la Universidad de Antioquia. O sea, se hubiera prestado para problemas la verdad. Entonces, Palomo, pues, les dijo que estábamos grabando un video porque tal cual es un deportista profesional que nos va a representar en los Juegos Olímpicos. Esa es la mejor, creo. Y los celadores que tuvieron empatía de nosotros y dejaron, pues, como tal cual, bajar el truco. Me acuerdo que toda la gente que pasa se queda aterrada mirando a tal cual haciendo ese truco. Es que es más, varia gente se quedó hasta que tal cual hiciera truco. O sea, así varios peatones se quedaron al lado de nosotros. Esa es la experiencia y esa técnica de que le dejen patinar por los Olímpicos es perfecta. Esta foto, Diego, el manejo del flash, ¿qué haces ahí para que se vaya el fondo, quede el peladito con la textura perfecta para que esté mirando y enfoque el patinador, la sombra se ve bien? Yo creo que es una buena fotografía, pues. Bueno, pues, por ejemplo, si nos vamos a como actores muy técnicos de la fotografía, nosotros como skaters, ¿cierto?, tenemos algo que se llama el factor de anticipación. Nosotros sabemos exactamente qué va a ser nuestro modelo, por así decirlo. Y, o sea, nosotros simplemente nos tenemos que encuadrar, estar cómodos. Tenemos todo el tiempo del mundo para pensar. Por ejemplo, si es un skater, nos podemos tomar todo el tiempo que queramos para acomodar la luz, para hacer ensayos. Entonces, eso es con una luz externa, con un flash, un speedlight y radio transmisores. Me acuerdo que por esa época estábamos grabando una videoparte de rodilla y el skater estaba nuevo, o sea, eso es 2016, más o menos. Ese skater tenía que una semana, una semana de que se abrió al público. Entonces, como todo está muy limpio, entonces como que aproveché para hacer unas fotitos. Bueno, ¿y por qué queda tan oscuro? Pues como el flash dura una milésima de segundo, el destello del flash anula, por así decirlo, la luz continua de las lámparas que están alrededor. También es un lugar muy oscuro, entonces eso contribuye a que sea tan oscuro. También los flashes, muchos no lo saben y tampoco lo usan, es que tienen zoom. O sea, el flash puede concentrar su destello en una zona más específica del plano. O sea, no siempre es que dispare en lo más abierto posible. Entonces, si mal no recuerdo, el flash estaba a 50 o 70 milímetros en su, como en su, en lo que estaba abarcando pues del plano. O sea, si lo hubiera hecho a 24 milímetros, hubiera iluminado fácilmente todo el piso, por así decirlo, pues para hacerme entender. Sí, no hay, no hay ninguna sobreexposición en ningún lado, está perfecta. ¿Le hiciste arreglo pues de edición o le hiciste un arreglo, Diego? Pues sí, solamente revelado digital, nada de edición, pues que cambie cosas, o manipule la fotografía como tal. Diego, ¿esa fotografía la hiciste ya era de noche o...? Eran las siete y media, ocho de la noche. Muy brutal, parce. Está muy brutal. Diego, ¿y qué estás haciendo en estos momentos, hermano? ¿Siguis estudiando? ¿Tenemos proyectos todavía con la fotografía en el skateboarding? Sí, sí. ¿Hay mucho más de Diego? No, yo la verdad estoy un poquito frustrado porque venían proyectos muy buenos con la Corporación Eves Extremo, con los Sebas, con la Mar más que todo, y vea. Ah, bueno. Ya estamos como en reuniones de lo que queríamos hacer, pues, como todo el resto del año con skate solamente. Y bueno. En fin, enfocado en fotografía y en video también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, estudié producción audiovisual en el CESDE. Es más, el primer semestre que yo entré estaba terminando Fabio. Ah, ¿cómo así, Fabio? Contanos eso, hombre. ¿Cómo así? A ver. Por eso le decía que hace mucho tiempo habíamos hablado, Diego y yo, de que si de pronto iba a estudiar, yo dije, pues, este man con ese ojo debe meterse a la fotografía. Y me salió con biología. Entonces, bueno, después de un tiempo yo también me meto a estudiar, hermano. Qué complique tan berraco estudiar y trabajar. Pero, bueno, se logra el cometido como buen futbolista. Y de repente veo yo un día, es que a Diego ahí. Y yo, Diego, se dice, ah, no, que voy a estudiar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tin? Y súper bacano. Me alegró mucho, pues, porque primero era algo que yo personalmente como quería que el man se metiera por ese cuento y siguiera sobre todo con el tema de skate. Y segundo, porque, bueno, ha servido para que él pueda proyectarse ahí como mejor también a nivel profesional. Muy bacano, muy bacano. Sí. Entonces, salí, pues, del CESDE con una técnica en producción audiovisual. Y, bueno, ya con eso me he aventurado en el mundo laboral. ¿Seguís con la fotografía animal, con los pájaros? No. No, hace por ahí unos cuatro años no hago fotos de aves. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que desplazarse? ¿Por qué? Porque también es brutal lo que haces con las aves. La verdad fue más como por equipos, ¿cierto? En ese tiempo, pues, tenía mi teleobjetivo y el teleobjetivo lo vendí para poder estudiar en la gente de Google, para poder pagarme el trimestre. ¿Vendiste el lente largo? Sí. Y desde eso no he vuelto a tener un teleobjetivo. Bueno, pues, yo sé que la flecha no hace al indio y todo eso, pero para fotografía de aves, que hay temas, pues, delicados con los animales, uno siempre está a una buena distancia de los pájaros. Sí, claro, claro. Pues, o sea, tener un teleobjetivo es como fundamental. ¿Me gustaría volver? Sí, claro, obviamente. De igual manera, yo sigo varios amigos que hacen fotografías de aves. Por ejemplo, está Felipe Toro. El man sí está bien metido en el tema. El man sí le gusta mucho todo lo que sean bichos. También tengo, pues, la fortuna de que tengo amigos del colegio que están estudiando biología. Entonces, cuando ellos me cuentan sus experiencias. No sé, ¿qué más? Edwin Acevedo, le recomiendo a Edwin Acevedo, un parcero viajaguardia de madera. Saludos a Edwin. Que también es más pajarero que un berraco. El man sí se ha recorrido la seca y la meca tomando para... Yo creo que ahí vemos la especificidad de los equipos para cada tipo de fotografía, ¿sí o no? Digamos, ver, hacer fotografía de aves y naturaleza requiere un equipo. Hacer fotografía de deporte requiere otro equipo. Y hablando de skate, requerimos otro equipo como mucho más específico también. Que nos permita movilidad y también poder hacer cosas de calidad. Y ahí es como, se va dando cuenta uno que cada estilo de fotografía tiene como unas especificaciones diferentes. Sí, 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 total. Eso le iba a decir a Diego, ¿cuáles son tus lentes favoritos? Pues, obviamente, tenemos el fisheye que es como el icónico de la fotografía y el video. ¿Cuál otro tenés ahí como referente, Diego? Por ejemplo, me gustan mucho los lentes fijos. Casi que muchas fotos las hago a 50 milímetros. Pero me he dado cuenta de que quiero pues como migrar a otra distancia que es 85. Siento que, no sé, deforma mejor el espacio a mi gusto. O sea, todo lo que está atrás del personaje lo acerca más, lo magnifica. Y me gusta, me gusta como se ve, no tan distorsionado como un ojo de pez, por así decirlo. Sí. ¿Tienes alguna foto de esas acá? A ver, pues podríamos ver la de Kevin en el Parque de las Luces. Esa es en historias. Historias. Ahí mientras Barbas busca la foto, Diego, cuando vas a hacer fotografía de skate, ¿qué otros juguetes metes en la maleta? O sea, no sé, siempre Speedlight, siempre Típode o ¿qué otras cosas utilizas? No uso trípode. Casi siempre no uso trípode. Porque como el bolso, ¿cierto? No lo tengo como adaptado a cargar trípode. Si ya voy con la tabla, entonces ir con bolso, trípode y tabla, lo encanta mucho a uno. A menos, ¿cierto? A menos de que yo sepa lo que voy, pillo de ojo de puta, para esa escena necesito trípode porque no va a tener alguien que me asiste. Por así decirlo, yo muchas veces le digo a los parceros, ¡Ey, tenedme el flash! Entonces, pues bueno, yo, pues si vamos en un parche grande, está esa posibilidad de decirle a un parcero que te tenga la luz. Pero si, por ejemplo, vamos a algo muy, muy, muy específico, sí, yo tripo. Pero ya sé que me voy a encantar. En esta fotografía, Diego, ¿es qué lente? Sí, es el 50. Eso es 50 milímetros. Eso es 50 milímetros. Es como los ojos, el ojo humano más o menos, me lo han, lo he entendido siempre que ese lente es muy simple. Por ejemplo, acá, pues como para mostrarles historias, que el Barbas también está metido como en este tema, si no sé mal también el cabe, es que un periódico El Poblado nos dio como la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Ajá. Y esperate, aquí lo alcanzo a mostrar. Acá está. Sí, sí, vivieron El Poblado. Eso fue algo muy bruto, muy bacán. Increíble. Y unas imágenes muy bien seleccionadas, pues como para eso, el curador que me imagino que fue el cabe, no sé. Alejo, ¿te acuerdas de qué? ¿Cómo fue eso? Su cuenta el cabe y un parcero que trabaja en El Poblado, que fue el que nos hizo ese enlace ahí, ¿cierto? Muy intensas las imágenes. Eso fue el cabe, el que hizo la conexión ahí. Acá está el artículo completo. Aquí está el barba, el cabe, el freza y su servilleta. Yo tengo una historia de, el freza, ¿cómo se llama él? Se llama Daniel Escobar. Daniel Escobar. Los papás no le creían nada, le decían. Está en la época, así que los papás lo ven como un bagua, así par semanas no hacen nada, solamente mantienen la calle, quién sabe haciendo qué. Cuando llega ese periódico a manos del papá, creo que se puso a llorar. O sea, ya le, ahí mismo, clic, le hizo el cambio de 180 grados y la percepción de su hijo como fotógrafo ya era súper importante. Claro, pues, un periódico que son como mil publicaciones, mil copias, están por todos lados la fotografía de su hijo. Era un orgullo impresionante. Y también como respetar esa callejía que uno mantiene y que le da un profesionalismo, ¿cierto? Me parece muy chifra esa reacción. Bueno. Poco va a durar Barbas en ese edificio con esa nueva adquisición de... ¡Qué parlante, güey! ¡Qué ave María, por Dios! Esto va a ser un león, hermano. Lindo a medianoche ahí, el animal. Muy chifra. Y así crezca, es tan lindo. Bueno, a ver, ¿qué más fotos podemos ver? ¿Qué más fotos hay por acá? Diego, ¿seguís con la misma cámara, cierto? Desde que yo te conozco, tienes una... ¿Nikon? Una Canon, una Canon. Una Canon, ¿qué referencia? 6D. 6D. Ahí todavía guerreando la correa. Ahí ya. Ya está que muere, ya está que muere. Tiene por ahí unos 170 mil, 180 mil hispanos. ¿Cómo es eso técnicamente, señores? Eso como... Pues, ¿cómo usarla mejor? ¿Cómo usar una cámara para que no tenga... Desgaste como rápido. Ese desgaste rápido. André, ¿vos qué sabes de eso? Pues, parce, las cámaras como que siempre vienen con una... Yo no sé si el término es como obsolescencia programada, pero sí es como que las cortilillas de la cámara siempre te van a dar un número de ciclos, puede decir. Entonces, ahí se llegó ahí. Uno cuando toma la foto, hay como unas paginitas en internet que uno sube la foto y ahí te cuenta el número de disparos. Y supuestamente, eso viene con un número de disparos determinado. Es más, recomiendan que cuando vas a comprar una cámara de segunda, le preguntes al man cuántos disparos tiene. O no sé, más o menos... Es como el kilometraje de un carro, ¿sí o qué? Igual. Y la vida útil. Eso afecta al video también. O sea, si se gastan los disparos, la cámara no sirve para hacer video. Ay, parce, y si no sé por qué es lo que... Lo que pasa es que se daña es el obturador. O sea, el obturador es un mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? Pierde enfoque. Entonces, no se levanta el espejo o simplemente, pues sí, literal, ya queda obsoleta. Tienes que cambiarle todo eso y lo que vale es la regla. Para el estado en el que esté la cámara, cuando ya se esté dañando, es una esboa. Por ejemplo, a mi cámara ya le faltan botones, el cuerito que tiene al lado ya se le despegó, está totalmente rayada. Muy brutal esa foto. Ya es como, como antes, más bien uno ya, pues, compra otra cámara. Este, por la asesoría, hermano, yo creo que la mía ya está que muere. Eso es como cuando empezamos a ver que la cámara es una, de verdad, se vuelve una herramienta que tiene. Sí, es útil. Y que, bueno, uno igual coge un equipo y se va con ese equipo hasta que muera. Y ya después, digamos, puede quedar con unos lentes. Entonces, busca un cuerpo que le sirva. Exactamente. Eso se vuelve como una búsqueda. Y también, yo, por ejemplo, ya. Y yo creo que uno nunca la libra. Claro. No, jamás. Jamás. Eso uno nunca la libra. Eso es un, o sea, eso es un lujo, pues. Porque a veces ni siquiera inversión. Sobre todo haciendo es que, es más. Exacto. Nunca va a liberar una cámara que usted compre de verdad nueva, por ejemplo, digamos, pues una, en el medio de Colombia. Usted compra, digamos, una cámara, una cámara de verdad, Panasonic P2, que va en unos mil dólares. Pues son tres millones de, casi cuatro millones de pesos, más las baterías, más las memorias. Ese es un montón de plata que en el medio. Se lo llevó. Pero, no sé, pues, se demoró usted mucho en recuperar eso. Y si va a grabar a los Trenton, ahí sí que pierde plata. No, pues es que realmente lo que ustedes invierten es que hueón es plata perdida. O sea, no es toda la legalidad. Claro. Para morar a la arte. Sí, eso es un lujo que uno se da a par. A par, a toda esa mierda, a volver. Hay nada que hacer ahí. Sí. Diego, esta fotografía, ¿cómo la tomaste? ¿Usted se pilla ahí? Sí. Pero, ¿qué efecto tiene ahí? Porque ahora mismo la de Yasmín, que es como la foto que uno realmente toma con Fisheight. Pero este es, esto parece como un mundo. Es que este es un lente, este no es un lente fijo Fisheight, ¿sí o no? No, les explico. El sensor de mi cámara es 35 milímetros. O sea, es como las, como el tamaño de la película de las cámaras análogas. ¿Ustedes qué pasa? Hay algo que se llama el factor de recorte. Entonces, la distancia focal puede que afecte, por así decirlo, la visual del lente. Sí. Entonces, al yo tener una cámara full frame, yo tengo que hacer fotos a 14 milímetros para arriba, para que no se vean esas viñetas. Ese lente baja hasta 8 milímetros. Por ejemplo, no sé, Barba, si te has dado cuenta que tu ojo de pez es un 8 milímetros. Sí, 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 claro. Tu lente y tu, pues ya, o no sé, te ve así. ¿Qué es lo que pasa? El sensor de tu cámara es más recortado. Entonces, todo ese espacio negro, ¿cierto?, que vos ves a los lados, es la diferencia de tamaño que tiene mi sensor al de una cámara PCC. Algo es lo que pasa en las tomas de los 90. Entonces, al yo bajar la distancia focal, creas defecto circular, porque está literalmente capturando lo que hay dentro del lente, más su óptica. Brutal, ¿quién es el patinador? Ese es Camilo Salazar, es el de España. Es España. ¿Y dónde es? Es el skater del Salado. Ah, sí, ese es el Salado, ese sí se... Ah, yo... El poquito de muro que queda ahí, o sea, uno cuenta que es el Salado. Entonces, por ejemplo, uno va conociendo skaters, al que uno dice, no, para este man me puede saltar por encima si quiere. Es España, tiene muy buen olio, y yo dije, hey, saltame. Yo me acosté, y con toda la tranquilidad del mundo, él simplemente pasó, y uno no se asara, porque uno ya confía en el talento de los parceros. Perfecto. Toda la composición, la confianza y la técnica. Sí. Tal. Digo, ¿cuáles son los fotógrafos que admiras? Pues ya dijiste, Nicolás del Valle, como inspiración desde el principio. Sí. ¿Algún otro fotógrafo colombiano, skater, y también internacional, latinoamericano, americano, que tengas ahí como referentes? El pluma, el pluma, también me gusta mucho el trabajo del pluma. Sí. ¿Quién más? Obviamente el trabajo de mi primo lo admiro mucho. Tiene cuenta la historia de cómo conocí a mi primo, pero también, pues, todo lo que ha hecho Palomo lo admiro mucho. Es más, él también me ha ayudado a pulirme bastante. Pues, nos vamos a fotógrafos latinoamericanos. Está Olman, ¿por qué no mencionar a Olman Torres? Muy bueno, Olman Torres, sí, señor. Sí, nos vamos ya, pues, como a los monos. Está mi favorito, que es Jake Darwin. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. ¿Quién es Jake Darwin? ¿Aleos lo conoce? ¿Lo tenés ahí en la biblioteca? Sí, sí lo he visto. ¿Quién es Diego? Jake Darwin. ¿Qué fotografías tienen por ahí relevantes? No sé si viste, es una foto de un man que está igualita como la de Camilo, que está en un bowl, ¿cierto? Haciendo como un fallo. Y arriba hay un avión, parce, en horro. Es impresionante esa foto, sí señor. Es reicónica. Está también, este... Toma Costa. A Costa. Tony Acosta. Tony Acosta es, si no estoy mal. El que trabaja con Volcom. Sí, con Vans. Con Vans. El trabajo más con Vans. Es Acosta. Pero sí, Acosta. Acosta. Patina muy bien también. Sí. Por ejemplo, me acuerdo de cuando vinieron los parceros de Clyde Dixon, Brian Reyes, que estuvo Bart Jones. Bart Jones, que es el fotógrafo que hicieron en estos momentos de Tampa. También. Pues tuve la oportunidad de medio ver a Ben Colen, cuando estuvieron con los de esta marca de ropa. No me acuerdo cómo se llama. O Levi's. O Levi's. Uy, sacó unas fotos. Hubo una de la madre Laura que me encantó. No sé si la viste, Diego. La del transfer, en la que se ve todo aranjuez atrás. Sí. Sí. ¿Quién más? Cuidado con el perro. No está vacunado. No sé cómo se llama, pero lo sigo en Instagram, que para mí, parces, tiene un ojo increíble, que es este de Blavac. Blavac Foto. Claro. Madre de Blavac. Legendario de Calis. Es el fotógrafo de Calis. Aquí tengo un librito de Blavac. De New York. Blavac. Blavac. Si no me acuerdo la pronunciación del man. Ese man es un animal. Ese sí tiene los imágenes muy peces. Uno de los amigos que conocí peruano, que trabajaba con DC en esa época, y me regaló este librito. Autografiado por el hombre acá. ¿Saben quién es este patinador o qué? Este que no me he cansado de ver. Está muy chiquito. Dani, Dani Wey. Dani Wey. Sí, ese es el... Dani Wey, sí. Un regalo, hermano. Sí, mera Biblia. Prohecha la literatura. Y ese es el fotógrafo que está hablando, Diaguillo. Ajá. Barbaíto. Es que es más buena. Él es vieja guardia, él es muy vieja guardia. ¿Cuántos años tiene? Claro. No, él lleva mucho rato. Desde antes, él empezó, él trabajaba en Transworld y cuando, desde que empezó DC, ese man siempre fue. Sí, todo Love Park. Yo creo que tiene el registro de las fotos más emblemáticas de Love Park. Sí. Tiene la, exacto, todo el parche. Creo que Ricky Yola también está ahí en la fotografía del mano, después, antes. Alejo. No, Ricky Yola también, yo creo que con este man, pero más con... Con Ryan G, que era el otro fotógrafo de, de ahí del East Coast. Este, RB Humali, también es el otro de Nueva York. Sí. Como que estaban más en esa zona. Este man siempre ha sido más de California, pero en la época de DC, obvio que íbamos ya a Love Park y grababan allá y hacían cosas allá. Sí, güey, las nuevas generaciones que ves por ahí que tienen el empuje, porque recordemos que tenemos esa responsabilidad de encontrar skaters que estén tomando fotos y motivarlos para que sigan en esta carrera que a veces hay muy pocos. Y la fotografía en cualquier momento va a reventar con el tema del skateboarding. Tienen los olímpicos, tiene la unión de los skaters para hacer más eventos, competencias, emprendimientos. Entonces hay que tener a esos pelados como, hey, ese está bueno, le falta, pero hay que pulirlo, hay que empujarlo. Hay que estar ahí siempre como ponerse protagonismo de los que vienen atrás. Vos hablas de Nicolás del Valle, pues me imagino que hay muchos pelados que van a hablar de vos como fotógrafo profesional de fotografía, ¿cierto? Para mí, Diego es un pro en lo que hace, ¿cierto? Gracias, Juan. Bueno, por ejemplo, si nos vamos a ver como los nuevos talentos, entre comillas, una de las personas que le he visto como un crecimiento más exponencial y que admiro mucho es el parcero de John Aider. Está bien en el radar. Sí, increíble. O sea, es que John Aider siente el skate y se le nota que el man parce es skate, o sea, es un full consumidor de skateboarding. Por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, de él, yo no sé que sea tan, como tan adentrado en el tema de saber quién es cuál es, quién es. Nerd. ¿Qué skater? Nerd, pues, del skate, ¿cierto? O sea, yo no sé, sé muy poquito, ¿cierto? Yo sé muy, muy a medio. Pues porque la verdad yo empecé en el skate fue más como por, 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 por diversión, ¿cierto? O sea, yo nunca me, me, me quise meter como, hoy yo quiero saber quiénes son los skaters más pro del mundo o tal cosa. O sea, yo fui orgánico, pues. Sí, medio, pues, como adentrando ahí a poquito, como en, vamos a ver, pues, si hablamos específicamente del tema del skate, y ya, pues, por ejemplo, uno se parcha con John Aider y te habla, parce, en estos días estuvieron tales riders de tal marca acá en Medellín, y yo, yo, en plan, Uy, perdón. Entonces, yo como, parce, qué chido, y él me cuenta, y, por ejemplo, hace poquito estuvo con esos parceros que iban de Canadá. Sí, claro. Y ella los conocía, si no estoy mal, cuando estuvieron acá, cuando estuvieron los parceros de GX, ¿cierto? GX, Juan, Juan, pues, Juan Tausen, Juan Tausen, y yo, y yo en blanco. Sí, eso pasa, pero, pero hay que tener en el radar a los peladitos que vienen, los colombianos, a los paisas, a los bogotanos que están por ahí, entre 14 y 15 años que así empezaste vos y que de pronto por timidez o por alguna personalidad no le da para seguir este proceso que se puede volver bien de eso y tengamos bastantes fotógrafos en Colombia bien activos y con buenos talentos, eso es muy importante, por eso estamos haciendo también esto tratar de educar a la gente para que vayan entendiendo cómo funciona esto y hayan más filmer, fotógrafos, artistas, lo que sea, lo que viene en el entorno del skateboarding o que amiguitos tuyos de ahí, la estrella Diego o gente que está ensayando fotografía, no sé, eso es como la incógnita ahí para tenerlo en cuenta Andrés, cuál es por ahí en la mente de la fotografía colombiana un fotógrafo te sale por ahí que te gusta o que de pronto combina la calle hay fotógrafos de la calle que en estos días viene un muro gigante de la estación San Antonio había pura gente de la calle con la cara gigante hueón, es muy brutal esas fotografías este trabajo es de de Julio César no recuerdo el nombre ese mancaba para el colombiano y me han dicho como que parece no yo voy a retratar gente de la calle no voy a llevar esas imágenes a como aislarlas por decirlo así en un museo o en una galería donde esa gente no va a estar entonces me han dicho no, yo le hago fotos desde la calle y las pongo en la calle otra vez y la gente ha respetado hueón porque son como unos retratos gigantes es muy chiva ¿la han visto? yo no he visto nada de eso pues no he salido es en el parque de río parque de río no se van a cerrar tu alejo no, no no ya el centro hoy siempre es como los domingos algo así cuando está todo cerrado no paso mucho por allá sobre todo por el parque de río pero aguante ir por allá a ver eso en algún momento tenemos 41 conectados aún vigentes están muchos de los de siempre comentando bastante hablan de de Kamesaki que está por allá en Miami haciendo su tarea el plumo el pluma sí pluma Diego habla de Palomo que es su primo y Palomo también tiene un profesional tratado de trabajar hizo se llama el video que hizo con tal cual tiene dos nombres es cierto el video que hizo de Mubi la Mubi pero también tiene otro nombre es la crema la crema es la crema y es la Mubi y estuvimos en el video del Manny muy producido las imágenes desde desde el barrio ese es París ¿qué barrio hizo ese Diego? esos tomas de dron o eso es Santo Domingo parte no sé la verdad no ese video no te acordás no, sí, pero para como para en ese momento no la tengo clara súper bien que tengas ahí la promoción de Palomo para tenerlo en la transmisión brutal y entrevistarlo porque es muy profesional y lo que hizo él tiene muchas historias uff ese man sí sí es calle pura el Palomo le lleva dando a hacer rastro también y tiene muy buena muy buena calidad en las producciones parche es bien bien cuidadoso en la evolución de la fotografía las marcas siempre estamos con Nikon y Canon en esa pelea cierto ahora Sony está marcando la diferencia por la textura del video por la no sé qué es lo que tiene ustedes que son más técnicos y de pronto por el precio y la facilidad la gente se está yendo para Sony cuál es la razón quién sabe pues por ejemplo voy a hablar muy bien en lo personal por ejemplo yo quiero hacer el salto a Sony ¿por qué razones? porque Canon cierto se quedó atrás en prestaciones mientras que por ejemplo Sony te está ofreciendo video 4K cierto y a 30 cuadros a 24 cuadros Canon todavía te está ofreciendo 1080p y ya no pasa de ahí algo a entender es como quedarse entonces por ejemplo ya pues que uno se va volviendo como más más claro con lo que uno quiere uno quiere más prestaciones uno quiere que la cámara uno esté más tenga mejores prestaciones valga la redundancia opciones opciones más más opciones a la hora de trabajar entonces por ejemplo el enfoque cierto el enfoque de las cámaras Sony es brutal para hacer fotografía y acción cierto tiene mejores fotografías en ráfaga obviamente el cuerpo es más pequeño igual más es otro tipo de cámaras las que yo estoy acostumbrado a trabajar son más pequeñas entonces eso uno lo agradece por el peso que más son muy confiables son cámaras muy confiables a mi parecer y o sea básicamente todo o sea mi opinión por la que yo me quiero pasar son es por las prestaciones y ya no es por nada más ni por ser fanboy idea de Sony o algo así y en precios en precios están parecidas o no ay dios por ejemplo Canon cierto le sacó la competencia a la Sony a estas cámaras mirror el solo cuerpo vale por ahí 10 millones de la Canon cierto y Sony que ya tiene más tiempo en el mercado te da más opciones que son igual de buenas que la nueva cámara que sacó Canon cierto y vale un poquito menos y te trae un lente un lente kit por ejemplo estoy hablando específicamente de una Sony a7 III y una Canon EOS R entonces mientras que Canon te ofrece un video 4K recortado pues o sea no sagrando con el sensor completo la Sony por lo menos a 24 cuadros a formato completo si te graba 4K hago entender otra cosa el autoenfoque y el sonido si no estoy mal en las Canon cuando grabas a 1080 120 cuadros por segundo no te captura audio por ejemplo ese es el caso de la 90D bueno es que también yo me pongo los papeles en los zapatos de Canon y yo sé que ellos tienen una gama especial de cámaras dedicada al video exacto a eso iba que nosotros siempre estamos en la guerra y utilizamos la cámara para fotografía y para video para hacer las líneas entonces tenemos esa y entonces uno dice bueno si me voy a pasar de Canon o Nikon la Sony es buena para fotografía y video o solo para fotografía o solo para video no 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 pues por ejemplo lo que hizo Sony es que sacó como como 4 gamas cierto de de cámara cierto que son la 9 cierto que son es la top cierto que es la top que es más que todo destinada a fotografía deportiva estará la la Sony a7r que es destinada a fotografía cierto como de de estudio de moda que tiene muchas resuelcias tiene muchos megapixeles la última tiene como 64 o algo así está la serie S que es más destinada a video y está la serie que no tiene como nomenclatura pues simplemente a72 o a73 que es simplemente mezcla lo mejor de ambos mundos de la de video y la de fotografía y lo mezcla y lo hace súper bien señores ahí está la asesoría de Diego Diego bueno yo veo que igual digamos que el skate por ejemplo viendo después de conocer varios camarógrafos y todas las cosas y la historia o sea uno cuenta que en el skate hay unos equipos que son como específicos por ejemplo la VX con el con el Mark 1 Mark 2 VX 2000 VX 1000 con esos lentes es una cosa que se volvió casi que específico parce para grabar skate en los 90's todo el formato de F1-1 era con eso Trasher todo ¿si o no? y aún todavía hay ese hay como ese culto a las VX por ese lado por el otro lado yo veo cuando conocí por ejemplo a Joe Hamecky el de Trasher ese man tenía una cámara de fotografía tenía una Nikon de 610 y es una cámara que es de guerra ¿si o no? tenía una de 610 y una de 850 tenía dos cámaras pero usted lo ve y es como uy parce es el man de Trasher y este man anda con un equipo de ahí fue que yo aprendí un equipo bueno pero es un equipo de combate y el man está enfocado solo en la fotografía y entonces el man tiene como su equipo ya su fierro ya listo para lo que va a hacer y veo uno los camarógrafos y todos tienen todavía los mamotretos de Panasonic HBX HPX que de alguna forma solo graban en Full HD a 1080 pero veo uno que ese es como un estándar también de la industria del skate como TV Supreme usa también formato P2 Trasher todos los manes usan Panasonic porque he conocido a varios camarógrafos de Trasher y todos casados con la Panasonic este Ryan Garciel el de GX1000 también pasó de BX a P2 a P2 veo que todos los de 0 también graban con BX y con P2 este Beagle también está usando P2 y Panasonic GH4 como que hay unas cámaras que se van volviendo como sea por peso por función por calidad de imagen la textura también ayuda como que veo que ese es como un equipo que se va estandarizando del skate tradicional eso ven tradición no sé tampoco es que sepas por qué digamos yo sé que la Panasonic funciona muy bien como video y el zoom de pues el zoom acá es muy diferente al zoom del lente acá el servo pues al manual es muy diferente y para a la hora de los videos uno ve como que ya se está usando mucho ese estilo de zoom no sé en una digamos en una Sonic esos movimientos bruscos de zoom cómo funcionarán porque nunca la he tenido yo tengo una Nikon D600 y con eso hago video y hago fotos y tengo la P2 también para hacer video a veces cuando que no me gusta es que los archivos son demasiado pesados muy pesados y separados sí muy pesados y son muy muchos gallos y no me gusta como tener que hacer todo ese proceso tengo también una Canon G16 que es una camarita pequeña pero tiene muy mal audio pero es súper buena a la hora de hacer fotografía callejera pues por ahí tengo la BX2000 también y otras Alejo rotame igual va cogiendo como una colección de cosas y se va como orientando por un proyecto yo tengo un proyecto que lo estoy haciendo con la BX y es solo con esa cámara y entonces también tengo como una estética definida como quiero grabar cosas que sean de esta forma quiero meterme a esto para grabar con esta cámara y ya para un trabajo como más comercial uso la Nikon para todo o sea con el Fishe o con cualquier otro lente pero también hay veces veo que también para subir un video a Instagram hay veces no le veo Instagram y a YouTube todo eso y si uno de verdad ¿cuántos K van a ser suficientes para que la gente lo vea? hay gente que hace videos en celular y la gente lo ve más que gente que tiene una cámara carísima entonces es como el punto creativo ahí ¿qué es lo que hará la diferencia? si así o no si claro solo el determinante de todo o sea que tan bueno es tu producto total le quería preguntar Andrés en las entrevistas que has hecho en Parlagrafía tienen también el referente de estas mismas marcas Sony, Canon Nikon y Panasonic que habló alejo pero las otras que son Olympus LG y muchas marcas muchas marcas que hay por ahí que son buenas también pero se pegan de esas sí lo tradicional es Sony Canon y Nikon pues y ahí también se mete un poquito Fuji pues en la parte más de fotografía Panasonic es el más pequeño y de pronto está y de pronto está más más invocado como en video pero por ejemplo hay un hay un premio de fotografía que es el Wordpress Photo y ellos sacan la estadística de cuáles son las cámaras más usadas según los ganadores y Canon y Nikon están ahí weón son así que lo que estamos hablando ahorita es que usted compra una cámara y compra un lente la cámara se le daña pues el cuerpo se le daña pero el lente es para toda la vida entonces lo que hace uno es que vuelve a apuntar un cuerpo que se le da al lente entonces ya está ahí ese es el bazuco fotográfico weón esos lentes ya se quedan ahí entonces toca es hay cambios totales de cuerpo y de lentes y eso es un billete largo se me viene a la mente el tema de las categorías el anillo rojo el dorado que es el precio también y la categoría del lente por ejemplo los skaters siempre usamos Fisher & Rockinont que es una marca pues de buen precio para poderle meter a la Nikon o a la Canon el Fisher y poder seguir grabando esta esto como pasión pero como inversión pues no podemos invertir en un lente que vale yo no sé cuántos dólares en bloques cuántos lentes has dañado a punta de grabaciones o bueno que alejo también o padre yo solo uno y casi no lo consigo si eso es muy duro pues volverlo a conseguir volver a conseguir un equipo es muy teso y más lo que hablamos ahorita cuando uno no vive del equipo porque el equipo no te está dando el billete para volverlo a invertir Restre muchas gracias y me tiraron el lente yo cuando compré el rock como a los tres días empezamos a grabar la videoparte de Camilo Henao en la la bienvenida a DC y llevé su tablazo y me botó la la gorrita la gorrita adelante de arriba y afortunadamente la tenía o si no se hubiera fracturado el cristal echado hasta quién sabe si podíamos tener fichas y hacer las tomas desde atrás eso también iba a decir que a veces el fichas se utilizaba tanto y ha evolucionado tanto este tema de la fotografía y el video que cuando los videos usan más lentes de atrás que el fichas y se refresca un poquito la forma de ver los videos es como más bacano no usar tanto fichas Alejo y yo lo hemos hablado en un par de conversaciones ahí como como estás haciendo Diego cuál es como tu forma de ver la la fotografía o el video cuando estás haciendo producción de skateboarding como que empiezas a hacer las líneas obvio pero podemos hacer líneas desde atrás en Transworld hay una línea de un man de Alien Workshop que la graban siguiéndolo pero con la P2 y haciéndole encuadres sin fichas y eso se ve muy chingas si usted tiene el encuadre perfecto siguiéndolo así paralelo la línea se ve muy bacana no sé si Diego la ha tratado de hacer o casi siempre es fichas no no si ya he hecho lineecitas grabadas pues con un ente angular normal pero con estabilizador como para que sea muy cine como para que sea como un plano secuencia de una película bueno a mi percepción cierto yo decido cierto si usar ojo de pez o no dependiendo de qué tan rico sea el espacio en composición me hago entender o sea por ejemplo si yo veo que el lugar pues no me muestra nada cierto que no sé es muy plano todo y el spot es muy grande pues voy a usar ojo de pez pero yo veo que el lugar es muy armónico cierto tiene diferentes texturas diferentes cuadros pues como para ser totalmente creativo utilizo un lente fijo normal y a gusto Diego cuál te gusta como más no a mí siempre me ha gustado el ojo de pez porque lo guerré mucho creo que no lo consigo y cuál es más complicado también o sea es más fácil hacerle una tomada con lente fijo con el pez o sea igual de fácil no si yo lo veo desde un punto muy objetivo hacer fotos con un ojo de pez es complicado porque uno tiene que saber bien cómo meterse uno tiene que conocer bien el skater cómo hacer el truco porque si viene por ejemplo no sé un periodista de algún periódico que no conoce el deporte y se va a meter con un ojo de pez y no conocer el skater ni qué va a hacer parso y lo más seguro que ya ha pasado el skater termina encima del periodista o que le mande la cámara a la puta mierda pues pues para mí como en hazaña es más tres o cero fotografías con ojo de pez sí yo veo que el ojo de pez es como hemos visto para el video por ejemplo Manolo State saca a veces videos que son todos con ojo de pez si uno todos con el mismo ojo de pez han habido otros que son solo solo así follow filming pero sin sin lente o las líneas así desde lejos yo veo que a mí por ejemplo me gusta mucho el ojo de pez haciendo líneas porque de alguna forma lo pone a uno como camarógrafo a patinar ejercicio y hacer el ejercicio de hacer una línea bien estable que es muy difícil hay muchos que son buenos y todo pero a veces como que la concentración y la armonía del movimiento cuando usted va siguiendo se me hace difícil con el ojo de pez hay que tener como buen pulso muchas veces usted no está viendo la pantalla entonces como que hay que imaginarse como se está viendo las cosas que eso hablando de la fotografía también de ojo de pez es como una cosa que uno adquiere que usted como que conecta los ojos con la mano allá abajo y sabe saber cómo se está viendo las cosas allá total sí yo también soy fanático del fisheye pero ahora tratando de manejar el zoom con la P2 o sea enfocar bien el truco mantenerlo centrado con un zoom bien adentro del truco del patinador que sea solo los pies y por ejemplo en los manuals que se vea que está ahí como desde la espilla para abajo completamente y después llegar a la a la cara ese manejo empieza con el video de Supreme hizo como el click de ver siempre los videos de transport y de trasher llega a este man con esta forma artística porque todo le metes como arte ¿cierto? desde la cámara lenta que hace en las expresiones de la cara de la gente en la calle no eso es muy 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 bacán sí las mismas caras de los skaters como el esfuerzo mientras va pateando ya va a ejecutar el truco es muy teso a mí pues personalmente sí me gusta como combinar un poquito pues como tener de las dos si vos tenés un muy buen truco al final de una línea por ejemplo eso me parece siempre una cuca que termine un truco con ojo de pez y luego haya un plano abierto de apoyo es algo brutal entonces combinar así es y lo que dice Barbas también lo refresca uno en estos días también hablaba con Hugo y me decía parce veo un video de Ciro por ejemplo y todo eso fue de pez y entonces como que se cansa un poquito exacto sí entonces entonces sí sí es bueno como combinar yo creo que los dos extremos también sí muy complicado va a ser todo pez o todo abierto pues no sé pero hay de estilos a estilos y cada quien cada como filmer lo va como representando a su modo y algunos se ven pues con unos resultados muy brutales terminan nos oyándose eso sí escucho de la de la en la pues la primera parte con la introducción del Pretty Sweet que son esas o sea eso ya es cine huevón para mí pues pero vi como un clipcito detrás de cámaras entonces era Sean Malto las escaleras este man el de Talbur que es un dron gigante huevón entonces Sean Malto siempre un Bugs Over Crooks en las escaleras cae la explosión o sea Jayman es que eso fue cine eso fue eso fue Spike del Pretty Sweet en esos días Spike contrató un man que es un super gomoso de esos drones para que le hiciera esa toma y fue hecha de una y el man hay una parte en que el drone casi le toca al piso justo después del drone cruz de Sean Malto este man a punta de acelerador volvió y lo subió porque era un drone de esos que carga una una calor es que es como un mini helicóptero era de seis hélices eso entonces ya y ese fue grabado así de una y es un man que es el que modifica los drones de carreras y les monta una GoPro pero no les monta la GoPro sino que desbarata la GoPro de forma de que se las integra el lente y la memoria y como grabar todo pero sin la carcasa para eliminarle peso y es un dronecito que vuela como cinco minutos nada más pero es rapidísimo y el man como es pequeñito el man lo mete así en Venice por ejemplo lo mete entre las barandas por un hueco ahí hace toda la vuelta entre los pies piloto el hijueputa para drones y ese fue el man que contrató Spike para hacer eso muy brutal es una producción ya muy ganadora ya muy pesa si además que Spike creo que eso fue con Ty Evans también Spike y Ty Evans son cine son unos visionarios si son unos visionarios pues si uno ve los videos o por lo menos los videos que a mi más me han impactado siempre uno de los dos ha estado involucrado en la producción o en cualquier cosa muy teso claro Guillo aquí estamos viendo una foto autorretrato con tus amigos vos vives en la estrella pero tenés mucha conexión con este parche de Santa Lucía que ellos son los gestores de skate están en la jugada y hay diversidad de patinadores contame un poquito cómo fue el acercamiento con estos manes y por qué están tan conectados swimmers que es como el parche de ellos sí o qué sí pues por ejemplo también más o menos nos vamos como cuando yo estaba en el colegio yo ya estaba pues como aventurándome en la fotografía y conocí a Julián Aristizábal y Alejandra Villa ok bueno entonces ellos pues pertenecen al club de swimmers skateboarding y una vez nos reunimos a patinar y pues me dieron pues como la oportunidad de pertenecer al club al parche a todo ese parche de Santa Lucía y bueno y esa foto en especial estamos celebrando cinco años cinco años de que se había creado el club y bueno y esa fue una de las fotos que escogimos para celebrar un autorretrato pues como una posibilidad de lo que podemos hacer con con skate pues no sé como que representa mucho lo bien que nosotros la pasamos siempre diversión siempre es como la hermandad como la amistad no sé es muy especial de eso se trata el skateboarding aquí vemos patinadores que por ejemplo Miguel y el que está volando los muebles los protagonistas del parche está Julian que es el camarógrafo esta pelada que camilla con tema artístico pues alejita aleja arte siempre la logística y es como el artista que siempre está haciendo creando cosas Jay Jay siempre está creando tienen un parche muy bien complementado por decirlo así que en cualquier parte lo envidiarían hay que admirar a todos estos parches que siempre se han mantenido la sólidos sólidos sí o qué muy bacano aquí más tenemos por aquí otro retrato bueno Diego aquí está el hermano como un selfie un selfie romántico y quién es el campeón le encanta que lo brinquen hermano le encanta claro que sí lo que decía Diego pues con confianza un skater así pues por ejemplo quién se va a tomar una foto con esa tranquilidad sabiendo que lo que lo puede de que hay bueno usted confía en ese pelado que lo salte o no de hecho ya lo hice en el en el día del skate me le puse ahí debajo y ese tipo brincó pero le sobra obvio esta es la confianza que tiene Diego al dejar de saltar a Camilo total no si no tuviera nadie detrás en lo absoluto es más yo me acuerdo que ese día estábamos en el parque de la chimenea haciendo unas fotos parce y Camilo Diego quédese quieto yo parce vuelva yo tomo la foto que chinga güey si ahí puede posar uno tranquilamente que más se nos pasa por aquí las fotografías el novescape qué más hay acá esta me parece particular eso es impactante una nota él pasaba por ahí cierto o qué sí él pasaba por ahí o sea sí total es que él va en dirección contraria a la dirección de los skaters que van para el estadio entonces ahí la estación suramericana es como como la vía en ruedas literal brutal blanco y negro señores cómo estamos aquí Andrés alguna pregunta más para Diego creo que ya estamos en la recta final son las 11 y 53 cumpliendo las dos horitas de la transmisión aquí les vamos mostrando más blanco y negro de Diego por ejemplo este como con contraste impresionante quién es ese es Mateo Lozano Mateo Lozano Holcín entonces cómo se pronuncia eso este proyecto que tiene Holushan Holushan que antes se llamaba diferente y ya lo tiró para ese lado ese es otro personaje que me interesa mucho porque es la generación de Diego y que y que lo veíamos ahí ¿se acuerdan con el tema de Roscañel y como con toda esa controversia él estaba como como ahí ahí con su parche y llega con ese proyecto después de que casi terminando la universidad y lo vemos que es muy perfeccionista y lo que hizo es un trabajo impecable son proyectos que no se habían visto nunca en Colombia pues como hacer un libro interactivo interactivo eso es lo más importante interactivo ¿y patinó muy bien? ah también es muy teso patinado ¿de dónde viene ese flag Diego? de atrás totalmente de atrás y está más o menos a metro y medio de altura la silueta casi perfecta los dedos pues aquí fueron varios intentos fueron varios intentos fueron muchos intentos porque la luz no cuadraba o la posición del skater entonces siempre tomó su ratico para hacer la foto ¿y dónde es? el skater de Enviga Enviga ese es Enviga ese es el tubo de Viga sí ahí se ve bacán parece como la calle parece como esos proyectos que hacían en transbord que era de parecen estudio literal ¿y cómo la viste? ¿cómo ves la entrevista hermano? por aquí está el siente del pop a ver esa foto me encanta esas sombras que da otra sí por composiciones a mí me encanta esa foto es porque hay como espacios en negro otros espacios en gris otros en blanco la postura de Camilo cómo se ve la tabla o sea por ejemplo hay algo en fotografía que me llamó mucho la atención que fue lo que nos enseñó Julián Gaviria que se llama organización de elementos entonces cuando yo hice ese cuadro yo sabía que Camilo me iba a quedar en ese rectángulo que está atrás totalmente y está buscando la posición en la que sus brazos todos no interferían pues no molestara su entorno entonces es algo que ay marica qué pena está tapando algo que me gusta mucho Diego un skater qué pena un skater favorito para vos pues tenés como algún alguna ñaña algún consentido que vos digas si está este y este yo prefiero de alguna forma tomarle foto a este sí como el con el que siempre hace las fotos y sale como que el que más cómodo se siente más conexión y estéticamente es como de más de más amor y de más gusto pues rodilla rodilla animaladas rodilla parce por lo que tú dices por la conexión ajá cierto por ejemplo conexión musical tenemos eso que es la conexión musical tenemos pues como personas un poquito distintas pero parce siempre la pasamos bien cuando estamos juntos es una persona súper agradable a mi parecer cierto siempre parce la pasamos muy bien patinando parce eres muy caja parce con tiros muy 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 finos no sé por ese lado es de mis favoritos y también hay fotos muy especiales como esa es como más de todo el manejo de la luz y de la composición no sé si alcanzan a ver el tú cierto está totalmente perfecto en el cuadro he disfrutado mucho hacer fotos con Rui he hecho fotos muy buenas está muy brutal a qué hora fue esta foto Diego cuatro y media cuatro y media cuatro de la tarde el atardecer de la cuarta es muy bacano sí porque pega el sol súper bacano esa la vimos aquí por acá esa quién es Diego esa que ahorita la puse y no supe quién era el patinador tal cual no ese es el Piñas ese es un skater de acá de la estrella ese man es un loco ese man se tira de donde usted le diga del lugar donde usted cree que no se tira un skater ahí se tira es como por ejemplo acá le dicen el homo colombiano parece mantiene tobillos de acero literal por ejemplo nosotros estábamos tranquilos y de la nada él se subió a esa cabina telefónica y se tiró así de de cannonball de cabeza yo lo he visto en vídeos pero nunca lo he visto en otra parte sino en la estrella es más local cierto te mantienes como en el parche del sur ahí usaste la iluminación el flash o es la iluminación de la cámara es la iluminación del reflector del parche muy chiva muy bacana muy bacana por ejemplo si hubiera sido con flash no hubiera detalle el fondo en lo absoluto hubiera quedado oscuro el piñas esta ya la vimos este quien es este es juan pablo que le dicen el legulas si no estoy mal es muy teso bueno porque es que hice esta foto tan básica que es un flip de piso cierto no no es un fake flip fronza ajo de madre es por composición y abajo para arriba no está así brutal que va en encuadre perfecto ahí por composición y por por ejemplo lo que más me llama la atención de la fotografía blanco y negro es cuando se respeta la diferencia de exposición o sea cuando hay un espacio negro y cuando hay otro espacio bien iluminado entonces ahí eran más o menos las cuatro y media de la tarde entraba ya la luz muy 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 picada no muy sí muy picada e iluminaba pues ciertos sectores del skate del parche entonces es ya pues a mi percepción pues muy estética es me gusta mucho es una foto que vos pensás desde el principio en blanco y negro o después cuando estás ahí son fotos ya la pensás desde el principio si desde el principio llegó esa foto es a blanco y negro muy chiva Diego está muy bacana claro la tomaste desde el frente yo pensé que iba pasando así en esta dirección y iba a ser así en el principio Diego ¿cómo sos con el tema archivo organizadito? yo soy un desastre padre desde que pues me aventuré en el mundo laboral me di cuenta parce que lo primordial es tener todo organizado todo 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 por ejemplo antes cuando estaba en el colegio parce que eso ordena increíble o sea eso guardaba toda nueva carpeta nueva carpeta por aquí nueva carpeta por allá no las nombraba carpeta uno carpeta dos y cuando los parceros me piden las fotos yo pues puta ¿dónde están esas cosas? y me acuerdo que eso era algo que nos resaltaba mucho cuando estuvimos en las clases con Julián Gaviria el archivo pilas y yo como que ay sí ay sí de eso ya pasaron cinco años de desorden yo tengo en estos días en estos días me tocó ver me invitó a ver a un chat ahí por Zoom y estaban todos los camarógrafos y los todos los camarógrafos de forma humana era un chat no sé de cuántas personas eran como 30 la pantalla llena y todo y esos manes se inventaron como trabajaban con VX esos manes tenían hojas enteras para llevar los archivos se inventaron todas las abreviaciones de los trucos que el todo eso con iniciales entonces entre ellos estandarizaron las abreviaciones para los trucos cómo bajar cómo organizar todos los trucos en las hojas de registro eso era una cosa de locos y todos esos manes como que eso fue la base para que ellos pudieran seguir hacer una carga como que ese rigor que tuvieron ahí pues que los ya cuando llegó lo digital ya era muy fácil organizar todo pero esos manes se cuentan ahí se inventaron un lenguaje entero solo para archivar skate y el movimiento que tienen ellos con todos los skaters y la industria gringa pues que no para día a día dándole estrandos impresionante ese es el este es el patinador de Arizona cierto si buen salón por ejemplo esa foto cierto es muy especial para mí porque uno cierto fue la primera experiencia que tuve con un patinador extranjero y esa foto llegó a manos de trans y ese man es un un bruto en el buen sentido de la palabra pues ese man es un animal es de los que también se tira donde sea búscate la del árbol búscate la del árbol barbas que la gente la pille es un es un bruto muy inteligente está en historia pero en ese punto llegó llegó a Frankfurt y qué qué pasó por ahí la historia la publicaron en sus redes sociales pero pues o sea yo estoy hablando con el el director ejecutivo de Natural Concept yo bueno el caso es que él me dijo que no publicara ninguna foto porque está haciendo lo posible porque se publicara impresa pero eso como que en esa época cerraron cerraron el la revista cierto es como que no la encuentro Diego y yo en Barridos no en Barridos no 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 debe estar en historias historias a la cara oígame y para la grafía que cuando se parla de fotografía cómo es la cosa mientras va encontrando ahí la nota o para acordarle hay algunos muchachos que por aquí por el interno están preguntando sí Andrés contanos un poquito qué sigue qué sigue de paragrafía pues estamos aquí uniéndonos en este proyecto hablando de fotografía pero que que está que está pasando en las redes sociales de paragrafía para dónde va esto ah sí pues por esa cuarentena ha sido todo muy intenso sí o qué pero si quieren pillar pues más de paragrafía obviamente pues está Instagram está el Facebook Twitter y en estos días de hecho hoy sale el tercer episodio del podcast sí o qué entonces ahí pueden pillar las historias ya sea en los videos o pues también escucharlas y la idea es hacer y mortalizar la historia de los fotógrafos obviamente es que van a venir muchos más pero es de todo tipo de fotografía pues y lo que yo estaba diciendo al principio no tiene que ser el fotógrafo más teso ni la foto más tesa ni el más más famoso sino la pasión exacto y es contar la historia aparte que me robaron la cámara aparte que me murió el perro aparte y es parcharse hablar de fotos y aprender unos de otros entonces decimos llevas tres podcast cuáles cuáles son cuáles has subido a la red de podcast ese lo van a encontrar en Spotify y en Google Podcast también y es la historia de un man que era ingeniero químico y el man siempre parcheaba con la fotografía con la fotografía hasta que un día dijo ah no arroba una plata y se fue de donde viaje por toda Asia se fue a montar en bicicletas se llevó el papá para el mundial de fútbol y el man ya ahora tiene un proyecto que se llama Colombia Inspira y es hacer como turismo como cultural ecológico en partes pues como muy muy icónicas de Colombia y todo eso a través de una experiencia fotográfica entonces con que hay parche salgamos a tomar fotos y entonces usted va se monta en la lancha coordina con la señora y todo y el man cuenta toda su historia entonces la historia del parcero que se llama Carlos Andrés Montoya está ahí en nuestros escritorios iniciales del podcast de Parlagrafía y es la idea de seguir recolectando historias esa es la misión de Parlagrafía muy bacano estás vinculado con alguna universidad que Diego habló del estudio que él hace ahí pues por ahora yo también estoy como Diego hizo antes estoy estudiando fotoperiodismo en el instituto Genre Juegelo entonces con todo esto de la pandemia y todo ellos han estado super activos haciendo ellos lo llaman un café fotográfico entonces invitan para darse fotógrafos de antaño hace mucho mucho rato y los manes cuentan que no que yo le tomaba las fotos ahí que no que yo tomé las fotos de Parse unas historias brutales que uno ve la historia de todo Colombia entonces gran parte del contenido Parlagrafía ha sido gracias a esa conexión con el instituto pero la idea también es diversificar con transmisión brutal y con otras cosas que vaya cayendo historias de todo tipo de fotógrafos la idea es eso es abrirlo bastante y la fotografía la fotografía siempre ha sido muy buena excusa para muchas cosas vos puedes estar en cualquier parche como inhóspito y ahí puedes tomar fotos o puedes hacer fotografía de cualquier tipo de cosas entonces es un parche para uno conocer cosas diferentes ahora sí decimos Parse no te iba a decir que la fotografía es que te le vas a tirar también es algo pues pensar como entre los proyectos así obviamente pues cuando haya tiempo después de todo este cuento sí yo en esos días que estaba hablando con Barro yo le decía Parse eso siempre estuvo ahí o sea la tabla siempre estuvo a la de la cama y la cámara siempre estuvo en el cajón de la cama y después de mucho joder con ingeniería y todo que fue chimba pero pues como que ya dije no yo quiero hacer cosas que que me solle más como el proceso y claro eso es algo que va a empezar a dar y mi chimba pues también me muero por conocer las historias de Alejo Parse toda esa ahí sí hay historia sí claro el empada también debe tener fotos de historias muy bacanas Sky ahí le vamos saliendo a poquito sí ahí de poquito le vamos dando bueno Diego esta foto ¿qué? muy bacana la historia de Paragrafía Parse estamos conectados yo creo que vamos para largo con el tema de la fotografía apoyar todas esas nuevas iniciativas sí porque yo creo que ahí como para pasar a la foto de Diego yo creo que los skaters somos unos consumidores excesivos de fotografía y de video yo creo que los dos son hermanitos obviamente van ahí de la mano entonces es muy importante estar destacando como todo lo que tenemos y todo lo que se va a ir proyectando a futuro es bacano sí muy chima Diego y entonces esta foto ¿qué? Parse esta foto fue una locura literal en todo el sentido de la palabra estábamos tranquilos loco está loco no le digo estábamos tranquilos más hacia la izquierda de la foto está como ese ese euro por así decirlo bueno parse y estamos pues sabes que allá es de primerazo todo lo que tiene que ver con el parque de los deseos sí claro parse y ese man vio ese árbol Brando mide como 1.95 ese man es enorme se subió de una zancada allá arriba y se tiró y solo hubo una oportunidad y primerazo es que es muy bizarro o sea pues vos ves parches ahí en la calle para patinar pero nunca ves un árbol y primerazo de una primerazo o sea no había sí ese man es un nivel margen de error este fue el primer el primer tour que hizo Horizon en Colombia que fue puesto en trans fue cierto que lo mostraron en trans me contaron que Palomo tenía problemas con la cámara se la había dañado la exposición fue una locura pero ese es el error latino nosotros siempre lo hacemos con las uñas siempre tiene que haber algo de como dificultades que hacen parte de lo que hacemos nosotros porque nos toca muy difícil aquí es casi que sacrificando el tiempo para poder grabarlos la cámara le daño y no hay plata para arreglarla muchas cosas que no las podemos tapar que simplemente hacen parte de la vida latinoamericana que es un esfuerzo al máximo a la hora de trabajar con skateboarding pensando que ni siquiera la cámara la vamos a librar nunca sí exacto señores yo creo que estamos terminando ya nos está dando hambresita hermano tenemos que cocinar para que suelte el perro barba es que perro bien grande encerrado en ese apartamento estar pero no una nota una nota hoy haber hablado con dieguito haber conocido a parlagrafía una nota todos los días aprendemos vamos a vamos a despedirnos señores y nos desconectamos nos quedamos un ratito aquí en Zoom despidiendo entre la oficina señores la buena a los muchas gracias gracias por estar ahí en sintonía por la audiencia por la paciencia espero que hayan disfrutado todos